Este lunes en NCDN investiga. Damos seguimiento al retraso del MESID en el pago de la colegiatura de estudiantes becados en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. La universidad puso su postura muy clara. Hasta que todos los balances de deuda estén en cero, ustedes no van a poder incluirse para el semestre de agosto-diciembre de 2015. ¿Cuál ha sido la respuesta del MESID ante esta denuncia? No se lo pierda este lunes a las 7 de la noche. Solo por CDN. Pasión por la noticia.